¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buen día para todos ustedes. Comenzamos a desarrollar una nueva edición de Campo Directo en este segundo sábado del mes de enero. Nos encontramos con mucha información del sector agropecuario promediando esta campaña de la cosecha gruesa. Les recordamos el teléfono para comunicarse vía mensaje de WhatsApp con nuestra producción es el 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube donde encontrará toda la información en videos de lo que emitimos semanalmente aquí por la pantalla de Telefe Córdoba es Campo Directo TV. Los invitamos a compartir estos 60 minutos con el campo. Presentamos los principales titulares y nuestros oficiantes. Hoy en Campo Directo en la cabaña Angus de la Facultad de Ciencias Agropecuarias se llevó a cabo ecografías. Para todo el rodeo conocemos el proceso. Presentamos en exclusivo los sorgos forrajeros de Pemán de alta digestibilidad con tecnología BMR. La Bolsa de Cereales de Córdoba nos presentó sus mapas interactivos. Una solución para poder tomar decisiones agronómicas para productores de la provincia. En Oliva, la firma Lanción y Hermanos organizó una jornada técnica sobre estrategias y novedades en aplicación. Claves de un manejo eficiente. Visitamos y recorrimos la planta de procesamiento de maíz de Bayer en Rojas, provincia de Buenos Aires. Fuerte inversión en tecnología y trabajo para la región. Los técnicos de agronomía de la Universidad Católica de Córdoba iniciaron nuevamente el proceso de selección y pruebas de Toro Jereford en el establecimiento La Toma. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Muy bien queridos amigos, luego de la presentación de los títulos y nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa para este sábado. Estuvimos compartiendo con los técnicos y alumnos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, un proceso de ecografía que se realizó en el rodeo Angus de la cabaña que tiene en el campo de escuela. Estuvimos presentes, compartimos este informe con todos ustedes. Estamos haciendo la primera ecografía que le hacemos para detección tembrana de preñeces, para poder discernir qué vacas se preñaron de la transferencia que se hizo el día 14 de diciembre, si no me equivoco, y de las inseminaciones a tiempo fijo que se hicieron el 24 de diciembre. De todas formas, las vacas están en servicio natural, ya con un toro que está acá entre el rodeo, y el servicio este terminaría el 1 de marzo. Así que todavía les queda un mes de servicio, pero ya tenemos la primera diagnosis de preñes, del rodeo, particularmente de las técnicas que se hicieron a fin de año. Muchas de las del 24 fueron vacas que son de, vaquillonas que son de primer parto, van a ser de primer parto, entonces hay que tener especial atención sobre ese grupo de vacas para la fecha que sean, ¿no es cierto? Y ya vamos planificando el nacimiento y todo el trabajo sanitario de preñes y también el trabajo nutricional. El trabajo que se está haciendo hoy es confirmar preñeses que son producto de un tiempo fijo, que es un tratamiento hormonal con una inseminación posterior en un grupo seleccionado de vientres. Desde el ingreso al toro, después la vaca ingresa a la manga, se toma su RP, la identificación individual, y se revisa con, lo que yo tengo acá es un ecógrafo, y estamos tratando de encontrar preñeses, de confirmar preñeses, perdón, de 35 días o 45 días. Unas son producto de un tiempo fijo, de una inseminación, y las más grandes son producto de una transferencia de embriones, que se realizó 10 días anterior al tiempo fijo, a la inseminación. Se ve el cordón, cuando lo movemos, se mueve solo, mueve las patitas. Si lo ves bien, se ve el movimiento y se ve el latido. Nosotros lo que buscamos es identificar el saquito embrionario con el cordón umbilical, se busca en un cuerno, se ve líquido y se ven los latidos del embrión. A veces te cuesta definir por tamaño, porque no los vamos midiendo individualmente. Lo que sí nosotros sabemos, que no tenemos preñeses posibles por repaso por los toros, por el reproductor que tenemos en el campo, porque todavía no las llegamos a ver. Desde el día 28 en adelante, 27, ya podemos ver preñeses mediante ultrasonografía, el ecógrafo, pero las que tenemos repasadas por los toros son más chicas que eso. Entonces no se ven directamente. Bueno, son nueve meses a partir de la inseminación y nueve meses menos ocho días a partir de la transferencia, los grupos que hayan sido de cada uno de esos. Entonces estamos hablando de septiembre, entre agosto y septiembre, las apariciones. Y después todo lo que es servicio natural y que termina en febrero, son nueve meses a partir del último día de febrero. Ahora estamos tratando de volvernos a un servicio bien estacionado y tratando de acortar y clarificar bien las fechas de parto y demás. Entonces para facilitarnos a nosotros el manejo dentro del sistema. En inseminación de tiempo fijo, sí mejora, eso estaría alrededor de un 50 y un 60%, pero lo interesante de la técnica es que esos son 50 y un 60% que paren prácticamente todas juntas en el curso de muy poquitos días y además son la cabeza de parición del rodeo. Después el toro sigue repasando toda la vaca que está vacía durante el tiempo que sea. Y bueno, eso seguramente hay vacas que entran rápidamente en celo a los 21 días de la transferencia, de la inseminación, perdón, y otras vacas no, se van demorando, el toro va trabajando, pero durante tres meses tenemos los partos. Nosotros, como es obvio, somos un campo de escuela y nuestro primer objetivo es la formación de docentes y alumnos, docentes de posgrado, tenemos dentro de la unidad cabaña, tenemos un estudiante de posgrado que se está formando en mejoramiento animal y tenemos nuestro grupo de estudiantes del verano, de todo lo que son iniciaciones y pasantías y programas de verano, que obviamente es lo formativo de esto, ese es nuestro principal objetivo como institución. Y por suerte contamos con la colaboración de un grupo enorme de empresas del medio, en el caso en particular de este trabajo de hoy y de la genética que estamos usando, hicimos un convenio este año con la empresa Juan de Bernardi, Sociedad Anónima, que nos proveyó del semen, semen todo de toros americanos, muy probado del toro elite, de lo que se usa en las mejores cabañas de la Argentina y líneas de las mejores cabañas del mundo. Estas vacas son alimentadas con burlanda de porta y es transportada por una empresa que también nos da la logística de alimentos, que es una empresa de acá del medio, se llama Lince. La verdad que tenemos un... no hay palabras para agradecer todo lo que ellos hacen por nosotros. Nosotros tenemos una cabaña que tiene 25 años, esta fue una iniciativa del ingeniero Adib, hace 25 años empezamos con una cabaña de puro controlado, producimos una buena cantidad de toros puro controlado que están bastante bien ubicados ya en el norte de Córdoba, es una cabaña con mucho prestigio, hemos asistido desde hace muchísimo tiempo a las exposiciones de Anfune y Jesús María y a partir del año pasado, como resultado de un programa que se hizo con la cabaña La Sultana, el año pasado ya llevamos nuestros primeros ejemplares a Palermo, que nos fue muy bien. Bueno, parte del programa de transferencia es seguir creando ese tipo de animal para llevar a Palermo, que es nuestra vidriera principal, los chicos tienen la experiencia de ir a una exposición de nivel mundial, eso es la transferencia que hicimos a medio de diciembre, ese es el objetivo, lograr un grupo de animales de élite para llevar ahí y después lo que es todo puro controlado, obviamente ofrecerle al mercado del norte de Córdoba, el mercado nuestro, el mejor toro posible en puro controlado y para eso hicimos la inseminación de tiempo fijo y el repaso con un toro excepcional que tenemos acá de pedir, que es el padre de nuestra cabaña, sobre la vaca que quedaba vacía de la inseminación. Desde el campo de escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, nos dirigimos al norte de la provincia de Córdoba, vamos a compartir con ustedes la presentación de los sorgos forrajeros de alta digestibilidad con tecnología BMR de la firma Oscar Pemán Semillas. Este es el informe. Oscar Pemán y asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Estamos ubicados en la localidad de Sinzacate, cerca de Jesús María, en el norte de Córdoba. Estamos en un lote de sorgo en el cual Oscar Pemán produce un híbrido forrajero PS500 que tiene la tecnología de Cervemer. Bien, ¿qué significa esta tecnología? Significa que el porcentaje de lignina dentro del tallo es menor, haciendo que tenga mayor digestibilidad y mejor aprovechamiento una vez se consume. ¿Cómo están trabajando en el mercado argentino con este producto? Y en el mercado estamos apostando por este producto, ya que se diferencia justamente de esta nueva tecnología que se le está poniendo, que hace que se pueda aprovechar mejor, tratando de expandirlo, y nos está yendo bien, por suerte. Por los comentarios que hemos tenido, es provechoso, están conformes, es por eso que seguimos apostando y produciendo este material. Se proporciona directamente como forraje, la forma de utilizarlo puede variar según el productor, pero realmente el consumo es directo. Este lote de producción, justamente como vos decís, es un híbrido en el cual mezclamos un macho con una hembra. Ambos son BMR, quiere decir que ambos aportan ese gen de mayor digestibilidad. Hay plantas altas, las cuales corresponden a los machos, los que van a polinizar a las hembras, las hembras son hembras estériles, no se pueden polinizar por ellas solas, es por eso que ven estos cuadros, en el cual el 75% del cuadro corresponde a la hembra y un 25% del macho. Una vez pasa a la etapa de fecundación, los machos se los retira, y luego solamente se trilla la hembra. Vertigo Max, después todo el otro paquete tecnológico completo. Esa semilla, luego acá va a planta, donde se hacen todos los procesos peleteados, y donde PEMAN también aporta más tecnología, para luego ser comercializada en todo el país. Hace un par de años que el producto salió, hemos visto que está incrementándose el consumo, cada vez se demanda más, se nos lo siguen pidiendo, los productores están conformes. Años como este, podemos ver que dentro de toda la sequía que hubo, lo bravo que fue el norte, hacer híbridos estuvo bien, resistió, así que tenemos muchas expectativas, son materiales que son sanos, se enferman pocos, así que sí, hay una gran demanda. El productor está viendo en estos momentos las imágenes, y se está preguntando, bueno, ¿cuántos milímetros aproximadamente han tenido hasta estos primeros días de marzo estos sorgos? Sí, llegamos a unos 280 milímetros, muy mal distribuidos, para ser sinceros, lo que fue diciembre y enero fueron escasas las lluvias, ahora hacia finales de febrero se logró concentrar un poco más, principio de marzo, pero bueno, fue un año bastante bravo. A continuación presentamos el resumen y los valores obtenidos en el pasado remate de la Sociedad Rural de Jesús María. Este es el informe. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. La verdad que un gran remate el de hoy, con 1.213 cabezas encerradas, a pesar de la fuerte lluvia de ayer, por acá, por los alrededores, la verdad que nos falló muy poca hacienda, faltaron unas 250 animales, íbamos entre unas 1.500 cabezas, con un muy buen conjunto de novillitos y vaquillones, la verdad que espectacular la hacienda que tuvimos, hoy con valores, manteniéndolo de la última semana, la última semana de diciembre del año pasado, el novillito anduvo entre los 50 hasta los 54,60, la hembra hasta 350 kilos, con valores muy similares, entre los 50 hasta los 52,60, casi 53 pesos, el novillito un poquito más pesado, entre los 49,50 hasta los 52 pesos, la vaquillona un poco más pesada, de 350 a 400, entre los 49 a 51, y la vaca un poquito más firme que la semana anterior, hoy la vaca se vendió entre los 38,50, 39, hasta los 42 pesos, 42,50, y los toros entre los 35 hasta los 40,80, la verdad que un gran remate, muy ágil, el ternero invernal entre los 50 hasta los 57 pesos, es un ternero muy livianito, y hay un ternero un poquito más pesado, entre los 48,50, 49, hasta los 55, 56,50, que fue el máximo para esa categoría, gran remate, muy ágil, como te decía recién, con muy buen hacienda. Sí, ya estamos preparados, ya faltan dos días, tres días para alargar lo que es la parte gastronómica de la parcilla, así que ya tenemos todo armado, bueno, aparte que nosotros tenemos armado todo el año, le inyectamos algo más de lo que es infraestructura, en la parcilla, pero ya estamos a full. Nosotros estamos ubicados en la parcilla, el festival se llama, es una parcilla muy tradicional, porque está abierto todo el año, de jueves a domingo, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora, con más razón, todos los días del festival, está al lado de las boleterías, nada más que el ingreso es por dentro del predio, una vez que ustedes ingresen al predio, a mano derecha está la parcilla del festival, es decir, es un lugar muy lindo, muy amplio, y para nosotros es una boutique, ¿por qué una boutique? Porque usted va a cenar, en el mismo predio del festival, va a cenar con los áreas acondicionados, con baños privados, todo lo que es equipamiento, mesa, silla y bajillas, de muy buen nivel, entonces eso es lo bueno que tenemos dentro del predio. La gastronomía, la calidad es impresionante, este año incorporamos dos o tres menús más, que normalmente no los tenemos, así que le inyectamos algo más de la gastronomía. Nosotros, lo fuerte nuestro va a ser la parcilla de cuatro cortes, que va a costar 280 pesos, el locro tradicional 130 pesos, después el cabrito, es decir, la especialidad nuestra del cabrito, va a valer 380 pesos la porción, y el tradicional cabrito de acá de Jesús María, es impresionante lo que sale el cuadril, ese también lo vamos a tener, va a estar valiendo 270 pesos el cuadril. Si usted quiere cenar, y después salir de una vuelta, también tiene esa posibilidad, es decir, el lugar es fantástico, se lo recomiendo, es decir, recomiendo el festival en sí, el festival de Jesús María, y lo que es adentro del predio del festival, es impresionante, como está bonito, como lo han cambiado, es decir, la infraestructura que tiene el festival, es impresionante, si lo invito, no solamente a la parcilla del festival, le invito a que vengan al festival de Jesús María. Una nueva pausa en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. La Bolsa de Cereales de Córdoba, nos presentó sus mapas interactivos, una solución para poder tomar decisiones agronómicas, para productores de la provincia. En Oliva, la firma Lanción y Hermanos, organizó una jornada técnica, sobre estrategias y novedades en aplicación, claves de un manejo eficiente. Visitamos y recorrimos la planta de procesamiento de maíz de Bayer, en Rojas, provincia de Buenos Aires, fuerte inversión en tecnología, y trabajo para la región. Los técnicos de agronomía, de la Universidad Católica de Córdoba, iniciaron nuevamente, el proceso de selección, y pruebas de toro Jereford, en el establecimiento La Toma. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven, creyendo que era agua, tiraste crocente, quemaste cancheriando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron cien, un médico en tu celu suena muy bien, que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y Salud se llevan bien, Prevención, Salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10, está bueno encontrarnos hasta Nesquel, tu credencial en el celu, eso sí que está bien, sumaste a Prevención, Salud, elegí bien. Prevención y Salud se llevan bien, Prevención Salud de Sancor Seguros, la medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muaní, 0351-153-543-590. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Censacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Ahora, nueva oportunidad para financiar tus productos GEA. Leasing del Banco Nación a 36 meses en pesos, también a tasa cero en dólares, 48 meses con 6 de gracia. GEA, robustez que se siente. En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba, de Olomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara, repuestos. En Censacate, 03525-402-200. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias. Representante oficial, Prava. Máquinas nuevas y usadas. Servicio técnico y repuestos. Ruta 158 y Autopista Córdoba-Rosario. 0353-4014-084. A partir de este momento, comenzamos a desarrollar el segundo bloque de campo directo. La Bolsa de Cereales de Córdoba, en el año 2018, presentó los mapas interactivos. Una excelente herramienta gratuita para poder tomar muy buenas decisiones. Este es el informe. Esto, como dices, ha sido un gran esfuerzo que la Bolsa ha implementado ya desde unos meses para acá. Lo que nosotros tenemos aquí son principalmente cuatro tipos de tableros, le llamamos así, a los mapas dinámicos. Uno, que en realidad son varios, porque son para todos los cultivos, tanto invernales como estivales, que representan la historia de cuatro variables importantes, que son la producción, el rendimiento, la resembrada y cosechada. Esto es la provincia de Córdoba. Lo que vemos acá es que, por ejemplo, la herramienta nos permite seleccionar ciertas áreas y entonces vamos a empezar a ver cómo estas variables se van a ir moviendo de acuerdo a la zona que tengamos seleccionada. Por ejemplo, si yo voy a un departamento de interés, esto me va a mostrar la información de las variables que yo necesito. Por ejemplo, acá tengo seleccionadas las cuatro variables, entonces me va a mostrar el dato de dicho departamento en cada uno de los años, desde el 2008 hasta el 2016. Ahí va. Hablamos de los últimos 10 años, aproximadamente. Sí, sí, últimos 10 años. Bueno, esto en cuanto a los tableros de los cultivos, que son básicamente los mismos, pero solo varía el goldil. Tenemos también el tablero de calidad de trigo, que este lo realizamos con las principales variables que representan calidad. Ya tenemos aquí el de precipitaciones, que esto se saca de la red de estaciones meteorológicas de la bolsa. Vemos acá que hay capas de precipitaciones desde el año 2007, que, por ejemplo, aquí tenemos la prendida, la del 2014, pero esto está el 2017. Vemos acá que tenemos los departamentos de Córdoba y podemos hacer una selección de ellos. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos a Unión, aquí podemos ver todos los datos de precipitación del departamento que seleccionamos y todos los meses que tenemos seleccionados también acá que nos da la posibilidad en todos los años. Tanto en cuanto al clima, que se saca, como te dije, de las estaciones, dependiendo de los cultivos que yo quiera poner en el campo, puedo ir a revisar qué cultivo, cómo fue la producción, cómo fue el rendimiento, cómo fue a lo largo de la historia. Entonces, me ayuda a gestionar información. Si yo quiero ver aquí Unión y Marcos Juárez, entonces quiero, no sé, hacer un promedio de esa zona de esta parte. Entonces, me sale todo lo de la zona. Voy a hacer todos sus promedios. Bueno, y por último, vemos el Rally Agrícola que se hace todos los años, tanto para invernales como para estivales, que este se está haciendo en este momento. Aquí vemos todo lo que se ha recorrido hasta la fecha. Hoy en día, hoy, justo hoy, se sigue haciendo el recorrido y nosotros le llamamos a cada uno de estos recorridos primes. Se hace todo un informe de todo lo que vimos en campo, a partir de la información de nuestros colaboradores y de las estaciones también, y empezamos a ver lo que se recopiló en campo. Entonces, por ejemplo, vemos las fotos de los cultivos. Nosotros tratamos de tomar fotos de cultivos que abarquen toda la zona que estamos muestrando y también que abarquen los estados fenológicos y de calidad de ellos. Si vemos a alguno con plagas, si vemos a alguno mal, tomamos la foto y la ubicamos espacialmente. ¿Esto está disponible para cualquier productor? ¿Hay que loguearse para entrar? ¿Hay que ser socio? Está disponible en la página de la Bolsa de Cereales, abierto para todo el mundo, para el que esté interesado en verlo. No hay que loguearse, no hay que ser socio, no hay que hacer nada. Está disponible en la página web de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Otra de las importantes jornadas técnicas que se realizaron en Córdoba fue la que llevó a cabo hermanos Lanzioni en Oliva sobre estrategias y novedades de aplicación, claves para un manejo eficiente de los lotes. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. La idea es un poco replicando lo que fue el año pasado, la primera charla que hicimos de Ruta de la Calidad, en la cual tuvimos muy buenos resultados. En lo que respecta a la capacitación, nosotros le estamos dando mucha importancia a la capacitación del dueño, de la pulverizadora y del operario específicamente. ¿Por qué? Porque vamos mucho a campo y nos damos cuenta que a lo mejor cosas que se dan por sabido, por sentado... Por cultura, ¿no? Exactamente. Por ahí hay algunos pequeños errores que se pueden corregir y para hacer un trabajo mucho mejor. Y eso es lo que nosotros notamos, que la gente cada vez se interesa más, que cada vez envía a sus operarios este tipo de charlas y eso es lo más importante. ¿Qué significa? Que la gente tiene ganas de mejorar, de hacer una mejor aplicación. Por supuesto que va acompañado con una reducción de costo y otras cosas, pero, bueno, lo más importante es la respuesta que tenemos de la gente en participar. Incluso no son charlas aburridas, o sea, es un ida y vuelta constante. Y, bueno, la verdad que nos pone contentos. Fundamentalmente, lo que vemos aquí atrás es una PLA, una 3300, pero lo que estamos haciendo mucho hincapié es en el sistema SIA. Es un sistema que PLA lanzó en la Espoagro, en el cual combina telemetría y algunos parámetros de viento, de humedad relativa que ya vienen incorporados en la máquina con su estación meteorológica para ayudar al operario a tomar una decisión cuando las condiciones del clima no son las ideales. Esto nos permite bien ver en tiempo real cómo son las condiciones de ese lote, de ese trabajo. Cada tres segundos la máquina nos da un reporte, que lo podemos ver en nuestro teléfono, en nuestra computadora de escritorio. Y, bueno, ¿el objetivo de eso qué? ¿Ayudar a tomar las decisiones de se ir aplicando o no cuando van variando las condiciones ambientales? Con esto se aprende, todos los días se aprende algo nuevo, porque uno se cree que la sabemos a todas, pero siempre lo podemos ver ahora en la charla, hay con Carlos de Magnojet, un técnico muy, muy referente en Brasil. Y, bueno, siempre se aprende algo. No es cuestión de selectar una pastilla, ya hacer toda la campaña con la misma pastilla. Tenemos muchos factores en juego, humedad, temperatura relativa, el viento, que es un factor fundamental en esto. Y, bueno, al momento de elegir una opción de pastillas, tener la gama del abanico para poder elegir la pastilla y dar en el blanco adecuado, en el momento adecuado y en el tiempo adecuado, ¿no? Por eso son estas charlas para tener un feedback entre el productor y, digamos, en este caso nosotros, que somos los vendedores de pastillas, para que el cliente pueda elegir la pastilla adecuada, ¿no? Y no meter, digamos, como quien dice, la pata en el momento de la aplicación. Acá los productores cada vez están más capacitados, los maquinistas también están siempre en la sintonía fina y van a decidir la compra o no de determinado artículo en base a la cuestión técnica. Cada vez a través de lo que es televisión, radio, sobre todo internet, charlas que dan en todos lados, los clientes, los maquinistas, los dueños de máquina cada vez están más especializados, entonces hay que hacer cada vez más sintonía fina para ayudarlos a superar los problemas. Mira, Córdoba es una de las provincias más pujantes para nosotros, donde nuestra red de distribuidores está más asentada y, a su vez, donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo adicional porque, en general, el nivel de conocimiento tanto de los distribuidores como de los maquinistas es más elevado en comparación a otras provincias. Entonces, es una de las provincias que más réditos nos da, que más comercializamos, pero, a su vez, que más nos demanda en esfuerzos técnicos. La verdad es que me sorprendí porque las personas que vinieran aquí a esta charla que estamos haciendo sobre tecnología y la aplicación son personas muy interesadas, que preguntan muchas cosas, participan, te contestan. Entonces, la participación es excepcional, es fantástica. Y eso nos da ganas de trabajar cada vez más porque el interés de las personas te da un poquito más de atención porque eso es fundamental. Para aplicarnos bien, en el campo necesitamos varios conceptos y esto te da chance de aplicar sin contaminar ambiente, ahorrando plata y etc. El objetivo principal de nosotros, de Maynuchete, junto con nuestro distribuidor aquí en Argentina, que es la Spritec, como hablaba Bruno, nuestro amigo, es que cuando enseñamos conceptos a las personas, ellos van a buscar nuestro producto, quieran, de una forma o de otra, porque con el tiempo se raciocina arriba de los productos y de los conceptos. O sea, no es obligatorio comprar, pero mucha gente va separando las ideas. O sea, muchas veces un producto no sale de la ingeniería y se va al campo. Nosotros acostumbramos a hacer al revés. Vamos a campo, escuchamos las opiniones de la persona y lo dibujamos en la ingeniería para después hacerlo y probamos. 90% funcionan bien. ¿Por qué? Porque son productos hechos de acuerdo con la necesidad. O sea, una necesidad de campo por la necesidad de un productor, a veces hasta para que entre en conjunto y se une con la naturaleza, porque muchas veces estamos trabajando con condiciones climáticas diversas. La tecnología de aplicación en poner productos dentro de un equipo y salir aplicando al campo, mucha gente lo hace bien, pero el detalle es cómo hacer con que las gotas que salen de una pastilla alcance el blanco. Entonces, estos detalles es que la gente se olvida, por eso es que a veces cometen algunos pequeños errores. Pulverizar es transformar gotas, o sea, un gran volumen de líquido en pequeñas partículas que llamamos de gotas. Ahora, aplicar es otra cosa, es hacer con que estas gotas realmente alcancen un blanco dentro de una hectárea, no solamente una área, pero sí el blanco que es el objetivo final de cada tipo de producto. ¿Qué es Magnojet? ¿Cuántos años hace que está en el mercado? Por una coincidencia, este mes de abril estamos cumpliendo 33 años en el mercado. Desde 1985 que estamos actuando en Brasil, la parte de exportación empezamos a unos 5 o 6 años atrás, y estamos, gracias a Dios, cada vez más desarrollando un tema de aplicación. En la Argentina, por ejemplo, uno de los países que más vendimos, o sea, fuera de Brasil, ¿no? Viste que en 2016 teníamos un montón de ventas, en 2017 prácticamente se dobló, y ahora para 2018 acreditamos que vamos a subir más unos 20, 25% más. Y eso se va cada año desarrollando cada vez más. Los invitamos a una nueva pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Visitamos y recorrimos la planta de procesamiento de maíz de Bayer en Rojas, provincia de Buenos Aires. Fuerte inversión en tecnología y trabajo para la región. Los técnicos de agronomía de la Universidad Católica de Córdoba iniciaron nuevamente el proceso de selección y pruebas de toro Jereford en el establecimiento La Toma. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que asegurás tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresá a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Representa en Córdoba Manuel Muaní, 0351-153-543-590. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Donde otros ven solamente un tanque. Nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones. Y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados, una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar Oscar Pemani Asociados. 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Comenzamos a partir de este momento a transcurrir el tercer bloque de Campo Directo para este sábado 12 de enero. A continuación, la columna del periodista agropecuario Alejandro Rollán. Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Cuando solo quedan por cosechar algunos lotes de trigo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, las perspectivas que está teniendo el cereal, tanto en producción como en precio, son muy favorables para la campaña 2018-2019. En cuanto a producción, la bolsa de cereales de Buenos Aires está estimando un volumen de 19 millones de toneladas. Si bien son 700 mil toneladas menos que al inicio de la campaña, debido a los fenómenos climáticos que acontecieron durante su desarrollo, la producción va a ser récord. También tienen esa proyección de cosecha histórica la bolsa de cereales de Rosario, con un volumen significativamente menor que la bolsa de cereales de Buenos Aires. Están hablando de 18 millones 700 mil toneladas, con una pérdida desde la estimación inicial de 2 millones 100 mil toneladas allá por octubre, cuando la bolsa Rosarina hizo su primera estimación. En concreto, hoy tanto molinos como exportación están peleando por esa cosecha récord y eso se ha visto reflejado en el precio. Los 200 dólares que ha empezado a cotizar el cereal allá por noviembre se ha mantenido en los primeros días de enero y los analistas estiman de que va a continuar por esa senda debido al interés que tanto tienen los molinos como la exportación por hacerse del cereal. Esto ha llevado a que la cotización hoy sea la mayor de los últimos 11 años. En el caso de Córdoba, los fenómenos climáticos durante la temporada triguera afectaron la producción. Según el Ministerio de Agricultura de la provincia, la producción va a rondar las 3 millones 700 mil toneladas por debajo de los 4 millones de la campaña anterior debido a que, a comienzo del ciclo, la falta de agua impidió una buena germinación del cultivo y sobre el final, allá en noviembre, esa helada introspectiva y tardía que se dio afectó los rendimientos. No obstante, tanto molinos como exportación van a pujar por ese trigo cordobés que hoy está en poder de los productores y se estima que a lo largo de los próximos meses la firmeza del precio le va a permitir al productor triguero hacer valer ese cereal que hoy tiene guardado. Y a continuación los invitamos a viajar al norte de la provincia de Buenos Aires. En el año 2003 visitamos la planta de procesamiento de maíz que tiene la firma Bayer en la localidad de Rojas. Importante inversión y creación de fuentes de trabajo para toda la región. Este es el informe. El semillero Monsanto prevé invertir unos 10 millones de dólares durante el año próximo para potenciar su negocio del maíz en Argentina. Según la empresa estadounidense, la cosecha del cereal en el país podría crecer hasta 40% de la mano de más tecnología. La inversión prevista estará focalizada en la ampliación de las instalaciones de la planta María Eugenia dedicada al acondicionamiento de semillas de maíz ubicada en la localidad bonaerense de Rojas. El complejo industrial modelo está considerado como el más grande del mundo con una capacidad para procesar 3,6 millones de bolsas de semillas de maíz por año suficiente para abastecer más de la mitad de la superficie argentina que ocupa el cereal. Además de la demanda doméstica, Monsanto provee desde la planta de Rojas en la que trabajan alrededor de 3.500 personas en forma directa e indirecta sus negocios en Paraguay, Uruguay y parte de Brasil. Bueno, la planta de acondicionamiento de semillas de maíz que es donde estamos en este momento en Rojas es la planta de Monsanto más grande del mundo no solo de Monsanto sino del resto de las empresas también es una producción muy grande pensemos que una bolsa de maíz se necesita para una hectárea con lo cual 3,6 millones de bolsas de maíz son 3,6 millones de hectáreas de maíz prácticamente se ha duplicado la producción de bolsa de maíz Nuestra producción a campo consta más o menos de unas 25.000 hectáreas están divididas entre 8 provincias hay más o menos unas 2.500 personas que trabajan dentro de esa producción a campo todo lo que se recibe es hecho aquí dentro de Argentina algunos de los campos son alquilados propios por nosotros y otro es un trabajo en conjunto con lo que llamamos growers o productores para nosotros nosotros hoy cuando uno mira el ciclo de producción uno tiene que lo que llamamos pre comercial o pre fundadora necesita pensar hoy lo que va a suceder 3 campañas para adelante es decir que estamos produciendo las líneas parentales que vamos a utilizar en 3 años para generar el híbrido comercial de esa campaña entonces estamos mirando la demanda a 3 años y a la vez siempre tenemos algún stock remanente que da de una campaña a otra y tratamos de asegurar la producción de campo en ese mismo año también con técnicas de producción de avanzada es decir siembra variable riego que tenemos automático en los diferentes campos eso garantiza también cierto nivel o piso de producción en nuestros campos esta planta se recibe lo que se llama raw wet o la espiga junto con la chala el marlo todo y lo que termina saliendo son granos en bolsas listos para la comercialización y que opera desde enero a mayo en lo que es el proceso de recepción de maíz en espiga hasta su secado desgrane y almacenamiento en silos y luego de febrero hasta septiembre en su proceso de clasificación y embolse en una campaña habitual esta planta recibe alrededor de 5.000 camiones de espiga acompañando el proceso de cosecha tiene una capacidad de almacenaje de semillas internas de unas 26.000 toneladas en cuanto ingresa un camión de espigas el primer proceso es su recepción en estaciones de recepción hidráulicas que por gravedad hacen descender la masa de espigas lo que primero hace la torre de clasificación es un proceso de prelimpieza separando pedacitos de marlo por ejemplo cualquier material no deseable dentro de lo que es la semilla en sí luego entramos en el proceso de clasificación es un proceso que por cascadeo va a ir depositando la semilla ya en su calibre adecuado y una vez que ya tenemos todo el material clasificado en sus diferentes calibres vamos a hacer un repaso con tecnologías ópticas en cuanto a la calidad de la semilla para luego ser curado y embolsado definitivamente tenemos un proyecto muy grande que estamos trayendo todo lo que es laboratorios que hoy tenemos dentro del pergamino todo lo que es laboratorio oficinas de ingeniería juntando y congregando todos los equipos que a veces tenemos dispersos en otros lugares estamos haciendo una ampliación de todas las oficinas aquí dentro de la planta hay inversiones también que están vinculadas con de alguna manera la producción a campo de la semilla que luego se procesa acá en la planta esa inversión es muchísimo más grande porque estamos ya hablando de una inversión cercana a los 200 millones de dólares en ampliación de la capacidad de producción en el campo de manera directa e indirecta esta planta emplea a más de 3.500 personas es decir es una planta muy importante desde el punto de vista de empleo para la comunidad de Rojas teniendo en cuenta que es una comunidad relativamente chica es mucha cantidad de gente que trabaja de la comunidad de Rojas y de la comunidad de Pergaminos dentro de la planta de acondicionamiento de semillas nosotros siempre decimos que esta planta es una planta de puertas abiertas todo quien quiere venir de la comunidad y visitarnos sean escuelas sean vecinos las puertas siempre están abiertas para recibirlos y hacemos muchas visitas de vecinos todos los meses bueno nosotros en su momento cuando contábamos y explicábamos nuestro plan y nuestro proyecto en Córdoba siempre habíamos hablado de que en la fase de construcción de la planta se iban a generar aproximadamente 800 puestos de trabajo de manera directa y en la fase de operación entre 800 y 1000 puestos de trabajo en forma directa con lo cual si se puede de alguna manera pensar que esos empleos que no se generaron en Córdoba si se generaron en la localidad de Rojas el trabajo de comunidad en principio es trabajar para mejorar la imagen de la compañía en las comunidades donde trabajamos tenemos un plan de trabajo tanto para Pergamino Rojas o Fontezuela y la realidad es que salimos a hablar con la gente las invitamos a conocer nuestra planta y realizamos distintas actividades hay dos que son las más importantes para nosotras en Rojas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las personas tenemos dos programas uno que se llama 100 mujeres de Rojas y el otro es Aprender Más el primero comenzó hace dos años donde detectamos que había una demanda para conseguir trabajo las mujeres lo que hicimos fue reemplazar personas en la mesa de selección de espiga y pusimos mujeres locales hoy en día tenemos 160 mujeres locales de Rojas o sea que son 160 familias que tienen una mejor calidad de vida con respecto al segundo programa Aprender Más está enfocado a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse con algún estudio o algún oficio y pueden tomar capacitaciones en diferentes rubros como puede ser electricidad mecánica computación y costura en realidad en Rojas que es donde yo trabajo no hemos tenido si querés comparar con Córdoba no hemos tenido problemas de ese tipo las puertas están abiertas nosotros mostramos lo que hacemos y no vamos a cambiar la idea de pensar de ninguno ¿verdad? pero no hemos tenido por decirte manifestaciones ese tipo de cosas no hemos tenido problemas o sea que en realidad comparado con Córdoba no igual trabajamos todos los días para que la gente nos conozca más y se acerque y nos sienta cerca insertos en la sociedad compartimos con ustedes la última pausa en campo directo ya volvemos con este tema los técnicos de agronomía de la Universidad Católica de Córdoba iniciaron nuevamente el proceso de selección y pruebas de toro Jereford en el establecimiento La Toma todo esto y mucho más aquí en campo directo Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 Barra de Fertilización Lateral Independiente Cuerpo de Siembra Libre de Engrase Ascanelli La Fuerza de la Innovación Prepárate para superar tus expectativas Piersanti Plataformas Imperdible Extendemos beneficios Entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo o reforma tu convencional alona Señor productor un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad sino la calidad de la carne por eso para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo la carga y el transporte con la ganadería ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Avanzar es lo que queremos para entonces hacerlo nada nos detiene ni aún lo inimaginable nueva pulverizadora MAP3 PLA supera tus expectativas PLA supera tus expectativas representante en Córdoba hermanos Lanzioni Alem 955 Oliva A partir de este momento comenzamos a desarrollar el último segmento de campo directo para este día sábado nos ubicamos en el establecimiento La Toma en Santiago Temple en el centro este de la provincia de Córdoba allí los técnicos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba comienzan el segundo proceso de selección y prueba pastoril de Toro Jereford estuvimos allí este es el informe bueno hoy en día estamos recibiendo 25 cabañas de provincia de San Luis provincia de Buenos Aires Córdoba y Entre Ríos y van a llegar en total unos 54 animales de la prueba por suerte las lluvias se han anticipado las pasturas están en muy buen estado y lo que estuve viendo ahora haciendo la admisión de la hacienda que está entrando una calidad muy buena muy pareja a los reproductores se ve que los cabañeros con la experiencia el año anterior de la prueba han seleccionado y han unificado mucho mejor la tropa en el día de hoy lo que estamos haciendo es la admisión de los animales una evaluación con toma de datos a la llegada de los mismos y luego de acá a un mes ya empieza la prueba que es con mediciones mensuales a campo de las ganancias de peso y también evaluación reproductiva y también va a haber evaluación de carcas y a lo largo de la prueba van a haber tres juras fenotípicas que con todos esos datos vamos a rankear los animales para ver en qué posición quedan en esta prueba los animales superiores en la prueba van a ser aquellos que salen primero en el remate obviamente al remate van a llegar todos aquellos que han superado todas las pruebas y den con los requisitos mínimos para salir a venta lo que estamos haciendo es una admisión física clínica para ya empezar la prueba mañana en la parte de adaptación estamos en un mes un mes y algo de adaptación y luego empieza la prueba en sí con toma de datos las cabañas son más o menos las mismas son alrededor de 23 cabañas el número de animales son un poco menos es mejor vimos que mejor trabajábamos con grupos más chicos de animales porque teníamos problemas de dominancia entre ellos van a venir alrededor de 54 55 animales yo creo que el cabañero vio que los animales que resultaron que entraban estaban dentro de la prueba al momento del remate se vendieron bien entonces este año han mejorado su selección para mandar acá y hoy lo vemos en los animales que recién han entrado hay una diferencia en los animales en sí han llegado animales mucho más parejos pese a la edad han llegado animales más parejos eso sí dentro del reglamento achicamos un poco la cantidad de dispersión de edades de nacimientos y eso va a favorecer a que no haya tanta diferencia también en el momento de los aumentos de peso entre los animales a tener un grupo más parejo en esta segunda como en las próximas que vendrán seguramente seguiremos aprendiendo porque esto uno aprende con cada cosa nueva que va haciendo y con las mediciones que realmente se hacen acá en la universidad con los chicos realmente un trabajo muy profesional donde hemos quedado muy conformes el año pasado con las mediciones que se han hecho y de la manera que se han hecho con la profesionalidad que le han dado a la prueba y el entusiasmo verlo de nuevo hoy a los chicos y ver con el entusiasmo que recibieron los animales que ya se pusieron a revisarlos y todo la verdad que nos da mucho placer nosotros como cabañeros y participar de esta prueba de nuevo que lo hagan con tanta motivación que eso para eso también estamos acá esta es una raza creo que la más importante desde el punto de vista de calidad de carne muy adaptada a nuestro medio con siglos de selección natural que hacen que sea una raza que imprima mucho que transmita mucho genéticamente a su descendencia lo que es y la caracteriza su gran mansedumbre quien incorpora sangre Jereford en el rodeo sea en forma pura o cruzante es notorio lo mansa que es la hacienda Jereford que hoy en día eso no solamente es menos trabajo sino que es mayor productividad nosotros tenemos cuatro razas que participan en un sistema de cruzamiento y además hemos sumado bueno raza Brasford y Brangos por una cuestión comercial de la zona pero hace más de 15 años que producimos Jereford en el norte de Córdoba para nuestro Jereford nos aporta muchísimos beneficios sobre todo nuestro sistema de cruzamiento es una raza excepcional en nuestra zona por lo menos con nuestra experiencia sin duda tiene muchas otras virtudes pero principalmente nos notamos la diferencia y los beneficios cuando la usamos como raza cruzante auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba formando personas de ciencia con ciencia y compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba entre todos Muy bien queridos amigos y de esta forma cerramos nuestro segundo programa de este año 2019 para hoy sábado 12 de enero les recordamos el teléfono de nuestra producción para que se comuniquen vía WhatsApp S0351 15511 8446 nuestro portal de internet www.agromagazin.tv estamos en las redes sociales Facebook en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV si les parece nos reencontramos con ustedes el próximo sábado como siempre a partir de la hora 11 aquí por la pantalla de Telefe Córdoba muchísimas gracias excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.